Además candidata a Reginona Municipal, te pedimos por favor Rosa María nos des unas palabras de bienvenida en este recinto. Palabras de Rosa María Corral. Buenas tardes, agradecerles su visita, que nos hayan acompañado a todos y cada uno de ustedes. Agradecer el apoyo que nos han brindado y que seguramente nos seguirán brindando. Mismo que se verá reflejado este 4 de junio, donde llevaremos al triunfo a nuestros candidatos, a gobernador del estado, el licenciado César Duarte Cáñez. A presidente municipal, el profesor Israel Beltrán Montes. A diputado local, el licenciado Jorge Abraham Ramírez Almidrez. Y por último, a nuestro paisano candidato a síndico, el profesor Sergio Benzón Lardea. Quiero resaltar tres puntos importantes que nos incumben, que nos benefician a nuestro seccional. El primero de ellos son 10 millones de pesos, tres por año, en beneficio del empleo para nuestro seccional de Anáhuac. Mil millones de pesos en beneficio de nuestro municipio y de que seguramente el seccional de Anáhuac se verá muy beneficiado en infraestructura. Y por último, el respeto a nuestro 12.05% a nuestro presupuesto y con el cual trabajaremos y sacaremos adelante a nuestro seccional. Todo esto con la ayuda de ustedes, con su voto. Les agradezco mucho. Gracias. ¡Gracias! Los amigos de Anáhuac, los amigos de Anáhuac, los profesores de Anáhuac. Además, sencilla candidata, legisladora. Antes de pasar al siguiente punto, quiero saludar también a las...